Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me landes Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me landes Y yo no te causo penas Que me ames No creo que fará Ya te lo dije una vez Y yo no составo penas Y yo no tengo Y yo no tengo Que me ame No quiero que me